La Universidad de Rosario tiene 13 parqueaderos de Lloro, la sede de Claustro, sede de Quintamutis y este año la sede del emprendimiento, innovación y creación. Esto es un proceso de trabajo en equipo, es imposible lograr estos resultados tan positivos para la ciudad si no estudiamos con nuestros estudiantes, docentes y funcionarios. Ha sido una experiencia muy buena como viciusuario del parqueadero, de salud, es como un estilo de vida para mí. He tenido una excelente experiencia siendo usuaria de la movilidad eléctrica y ha sido lo máximo, he optimizado tiempo, ya no estoy estresada y eso ha sido maravilloso. La invitación es para hacer uso de este medio de transporte, la bicicleta se siente más libertad, haces deporte, ahorras un dinero, es un muy buen medio de transporte. Yo vi un apasionado por la bicicleta, cuando la universidad tomó la decisión de cambiar un parqueadero en el Claustro, donde se estacionaban apenas 15 carros, hoy en día tiene una capacidad para estacionar 350 bicicletas, espacios dotados con camerinos, duchas, lockers. Estos servicios me han ayudado a poder cumplir esos objetivos de desplazamiento que requieren mi día a día. Son bastante buenos, tienen unos equipos bastante eficaces. Es muy saludable, me siento empoderada en las calles y jamás he vuelto a coger un transporte público, lo que ha mejorado mi vida. Me gusta aprovechar el tiempo, llegar acá es muy fácil en bici, en transporte es muy complicado, es casi el triple de tiempo. Cuando llego en bici, llego activo y llego con ganas de trabajar. ¿Qué experiencia tengo con la bici eléctrica? Me ha parecido una experiencia espectacular. Da la oportunidad que varios participemos en medio de transporte eléctrico. Esto de la bicicleta se ha vuelto una alternativa muy importante para mí, realmente es una excelente alternativa. Por salud, por economía, por movilidad, la invitación más grande a todos los estudiantes para que hagan parte de este excelente proyecto. ¡Gracias!